Tenemos aquí a la embajadora Ingrid Isen de la República de China-Taiwán para el diario La Jornada de Tutocón, de Nicaragua. Embajadora, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre las relaciones Nicaragua-Taiwán? Bueno, yo siempre practico mi confianza, ¿no? De las bolitas y muy, pues, que ya duran muchos años de una buena relación entre Nicaragua y Nicaragua. Es una relación de hermandad, ¿no? De comprensión, de siempre hacer, ¿no? Llegar a un lado con sus sentimientos sinceros. Y a través no solamente del sector gubernamental, sino a través de los amigos, pueblos, ¿no? En este caso, disfrutamos mucho la amistad y confianza del sector de los periodistas. Entonces, a través del trabajo de medios de comunicación, hemos tenido que una... ...un estado de la comunidad. Y por eso quiero agradecer a la presión de la comunidad también, y en los que... ...ca rato y cada momento. Sí, este... Hay varias inversiones que hará la República de Taiwán y Nicaragua. ¿Podrían nombrarlas? Ah, ¿saben qué? Nuestra cooperación bilateral está enmarcada por cinco años, ¿no? De gobierno, ¿no? Entonces, la nueva cooperación ya empezó desde el año 2012. Y, pues, ahora estamos en 2014. Hemos tenido obras sociales y también, pues, apoyos a diferentes entidades del gobierno. Siempre está publicado por medios de comunicación. Y yo creo que entre los megaproyectos podemos ver, por ejemplo, los tres cuartos ríos, que ya está por terminar. Y también, por ejemplo, otra construcción que llama mucha atención al pueblo, es la Nación Nacional, los de Paisa. Entonces, antes de siempre, nuestra cooperación se radica en apoyo financiero, ¿no? A través de una ejecución muy, muy eficiente, tenemos resultados. Y en esos últimos casos podemos ver cómo estamos participando, ¿no? físicamente con nuestros empresarios en obras que también hacen su visión, su resultado con nuestros paisanos. Quisiéramos aprovechar, pasándonos a un tema, una entrevista breve de interés humano. Bueno, ¿usted es casada? ¿Cuántos hijos tiene? Díganos. Ah, bueno. Es interesante conocerla. Sí, sí. Sí, yo soy tan transparente como por papel. Pues, sí, soy casada, ¿no? Pero, pues, claro, tal vez la gente no tiene oportunidad de conocer mi familia por mi trabajo de separarme de mi familia, ¿no? Por ejemplo, mis dos hijas, ¿no? Están viviendo en otros países, una en Estados Unidos, otra en Canadá. Y mi esposo se encuentra en Taiwán. Entonces, sí, somos una familia, no constantemente juntos, están juntos, pero, pues, psicológicamente y también espiritualmente estamos muy unidas. Y, pues, aprovechamos siempre ratos para reunirnos, para disfrutar un poco de la reunión familiar. Sí, una frase para los lectores del Diario La Jornada. Bueno, les felicito con todo corazón el año entrante, que es un año en símbolo de caballo, en chino, en chino, significa una eficiencia, ¿no?, total. Entonces, les felicito también con ese deseo que ustedes consigan todo lo que propongan y tengan mucho éxito. Muchísimas gracias, embajadora Ingrid Izin, de República de Taiwán. Gracias.